Agradecemos por que siguen la señal de Canal 7 durante este noticiero estelar y tenemos a un invitado especial. Mil gracias a Alejandro Muradino, josex gobernador de Oaxaca por estar durante esta noche con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Paulina, agradecerte a ti y a todo tu auditorio esta gran oportunidad. Muy contento, muy agradecido de esta visita hoy aquí en San Luis Potosí. Ya entendí por qué Juárez estuvo dos veces aquí y bueno, también Porfirio Díaz ahí en esa avenida Juárez. La verdad es que me he sentido en casa y la verdad que muy agradecido con gente trabajadora y pues con mucha garra aquí en San Luis Potosí. Y que la presencia en territorio potosino obedece a un recorrido que estás haciendo en la República Mexicana. Ahorita teníamos como una charla previa. ¿En cuántas entidades has estado y cuál es el motivo, Alejandro? Bueno, he visitado ya 14 estados del país. Estoy buscando la presidencia de México, por supuesto, primero ser candidato de mi partido, el PRI. Y bueno, pues después en un formato que se defina, participar en un proceso abierto en torno a la alianza. Entonces, me parece que hay una gran oportunidad hoy de cambiar la agenda, de hablar de los temas que le interesan hoy a tu auditorio. Y, por supuesto, hacerlo a través de un proceso abierto de voto directo que permita que la gente conozca a los perfiles y se decante por alguno o alguna que esa y ese sean el campeón que encabece el proyecto y que, por supuesto, hagamos un gran movimiento para encontrar la mejor versión de México. Y porque entre diferentes actividades que has tenido en nuestro San Luis Potosí, estabas claro en la sede del Partido Revolucionario Institucional, el Comité Directivo Estatal, y fue un mensaje que diste a la dirigencia nacional de este proceso, que es así como lo estás buscando. ¿Crees que podría ser diferente? También has hecho un llamado a que la decisión no quede en una cúpula. Por supuesto. A ver, hoy no se trata de los partidos, por supuesto, no se trata de los candidatos, de las candidatas. Se trata de generar confianza con la sociedad civil. Por eso planteo que haya un proceso abierto, porque lo que queremos, Paulina, es que la sociedad civil abrace el proyecto. La plataforma, por supuesto, pero que también se decanten por una candidata, un candidato que genere emoción social. Las campañas tienen que ver, por supuesto, con el talento, la propuesta técnica, pero también con la emoción social. Y esa emoción no se puede simular. Al final hay quien la tiene y quien no lo tiene, y se reduce una palabra que se llama liderazgo. Es por eso que yo hago una convocatoria abierta, por supuesto lo he planteado al presidente de mi partido, que respaldo y reconozco, para que podamos juntos y juntas generar este gran movimiento a favor de México. ¿Y has buscado distinguirte de manera alternativa? Porque hace apenas unos días, pues, muchos fueron los que levantaron la mano. Hemos escuchado así como que viejos rivales que optaron por unirse en este bloque, ser una amplia oposición, y se nos decía, pues, el número 13. ¿Serías tú diferente? Por supuesto, yo lo que te diría es que a la gente se le conoce no por lo que dice que va a hacer. Se le conoce por lo que ya hizo. Todas y todos podemos vender espejitos, podemos presentar un diagnóstico. La pregunta es quién tiene la capacidad de ejecución. Estoy aquí porque estoy convencido que a través de mi trayectoria hemos dado resultados. La última, como gobernador del estado de Oaxaca. Hace poco salieron los últimos datos del último trimestre del 22 en cuestión económica. ¿Y sabes cuál fue el estado que más creció? A diciembre, que fue cuando yo dejé el gobierno, Oaxaca. Crecimos al ritmo de China. Un estado que no crecía, creció. Disminuimos la pobreza más que nadie, moderada y extrema, de acuerdo a Coneval. Y lo más importante, la demanda más sentido y a nivel nacional con seguridad. Pero también con una versión que es mi propuesta de valor. Una versión en donde trabaja de manera coordinada el gobierno federal, el gobierno del estado y por supuesto los gobiernos municipales y los tres poderes de la unión. Porque lo que importa, Paulina, son los problemas de la gente, no de la política o de la vieja política. Me parece que ahí es donde, por supuesto, estoy convencido que nos diferenciamos de las otras propuestas que respeto, que reconozco. ¿Pero estás alejado del bloque? Yo lo que creo es que hay que tener una propuesta que permita recordarle a México que hay que construir país. No, yo estoy cerca de la gente y, por supuesto, abierto a lo que ya definió mi partido, que es lo que ha planteado, que hay una gran alianza a nivel nacional que respetamos y que acompañamos. Pero sí me parece que es relevante que hoy la gente pueda diferenciar a los diferentes perfiles que hay. Porque de eso se trata la democracia, de saber quién tiene ciertas aptitudes y quién no. Y me parece que hoy es ahí en donde tenemos que estar concentrados. ¿Para qué? Para que la sociedad civil encuentre a ese gran campeón o a esa gran campeona que encabece este gran proyecto nacional y, por supuesto, lleve a la victoria del presente y del futuro de México. ¿Reconoces una crisis de credibilidad en los partidos políticos y por eso haces alusión de manera general a la sociedad? Claro, hay que reconocer que hay una crisis, que hay un deterioro en el sistema de partidos en México y que hoy la gente está viendo más a las personas. Pero también ahí está la oportunidad que tiene mi partido, el PRI, y otros partidos de volver a ganar la confianza. Y por eso hago este llamado, porque me parece que el éxito también radica en esa capacidad de convencer, pero lo más importante es generar confianza para que se abrace un gran proyecto y que sea la sociedad civil la que encabece y sea la gran protagonista de este México que todas y todos creen. ¿Si crees que es posible desbancar a la 4T? Claro, por eso estamos aquí, porque estoy convencido de que sí se puede. Por supuesto, hablando de una agenda que le interese a la sociedad, que no lo hemos hecho. ¿Qué sería cuál? Por ejemplo, la seguridad. Hoy hemos perdido la capacidad de asombro, hemos aceptado lo inaceptable. Al final lo hicimos parte de los patrones sociales. Somos nosotros los que hemos dejado de salir a los lugares que nos gustaba ir con la familia. Somos nosotros los que hemos dejado de recorrer las autopistas. Hoy nos dicen algunos gobiernos que no se puede transitar en las noches. Somos nosotros los que pusimos barrotes en nuestras casas cuando los delincuentes tienen que estar detrás de los barrotes. Yo que planteo de manera puntual una reforma a la ley. Ahí es donde está el problema al sistema procesal penal acusatorio y a la ley de delincuencia organizada. ¿Para acabar con qué? La impunidad, que significa que no pasa nada. La educación. Aquí tienes un teléfono inteligente. ¿Por qué hablamos de libros de texto cuando hoy deberíamos estar hablando de la digitalización? De las aulas a nivel básico, medio, superior y superior. Yo como papá, tengo cuatro hijos, quiero lo mejor. Y sé que las que nos escuchan y los que hoy nos escuchan también lo quieren. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de la digitalización de México? ¿Cómo vamos a lograr el México más igual que queremos? Si no tenemos fondos de cohesión social, así disminuimos la pobreza en Oaxaca. Pero nos inspiramos en la Unión Europea. Así lo hicieron cuando incorporaron a España, a Grecia, a Irlanda. Pusieron un piso mínimo para atender el agua, que hoy es un tema aquí en San Luis. Coyuntural. Por supuesto que hay que tener también fondos de agua. El tema del drenaje, de la luz, de los espacios públicos, de la movilidad. Si atendemos eso, que no es un tema ideológico ni político, es un tema técnico, vamos a poder construir un México más igual. Aquí en San Luis, como sucede en todas las capitales del país, hay lugares que tienen servicios y lugares que no. Y ahí es donde tenemos que estar enfocados. Y por supuesto, entendiendo que el gobierno debe ser el gran facilitador que acompañe a ese México emprendedor que quiere empoderarse, que quiere tener libertad. Yo reconozco y acompaño los programas sociales. Creo que hay que mejorarlos. Pero me parece que ahí está la gran oportunidad para que podamos ver en cada mexicana y en cada mexicano un motor de desarrollo y de crecimiento. Es decir, tendrías un plan alternativo a lo que se implementa desde la 4T. Y también, en un proceso electoral, vamos a futurear. ¿Cómo percibirías una elección? ¿Una elección de Estado? ¿Consideras que ese es el riesgo al que se estarían enfrentando de parte de la oposición? Y de la misma manera, ¿cómo te verías frente, vamos a decir algunos nombres, Claudia, Adán, Marcelo, etcétera, etcétera? Mira, yo lo que te diría es de que hay que arrebatar la victoria con votos. Y hoy la pregunta que tenemos que hacerle al auditorio es, ¿cuántos están dispuestas o dispuestos a dar para ganar ese proyecto de presente y futuro que responda a esas necesidades? Y me parece que esa es la fiesta democrática. Así es como se ganan las elecciones y eso es lo que tenemos que buscar. Yo te diría que para mí es irrelevante quién está enfrente. Hay que enfocarnos en lo que nosotros controlamos, nuestra agenda, nuestra propuesta. Salir a convencer a la sociedad mexicana de que tenemos una mejor alternativa y, por supuesto, podemos construir una mejor versión de país. Y a quien nos pongan enfrente le vamos a ganar. Si lo hacemos así, en equipo, vamos a ser invencibles. Con independencia del equipo, hoy, ¿cómo percibes el Partido Revolucionario Institucional? Ahorita nos referíamos a esta necesidad de que aumente la credibilidad, que se vaya hacia arriba en los institutos políticos. Pero hace algunos días miembros de tu partido advertían, ¿hay más priismo que partido? ¿Tú consideras que sí es? Yo creo que hay mucho priismo en el país y que lo que tiene que hacer el partido es conducirlo, entusiasmarlo, reencontrarlo, reagruparlo, unirlo. Y ese es el reto que tenemos todos los días y que ha tenido siempre el PRI, porque el PRI es un partido vivo. Yo lo que te diría es que las priistas y los priistas salimos cuando hay empaque, cuando hay un proyecto ganador. Y, por supuesto, salimos a convencer a la sociedad civil. Y me parece que ahí es donde está la gran oportunidad. ¿Y cómo respondemos los priistas como yo? Con resultados. Diciéndole a la gente, estos son los gobiernos que tenemos la capacidad de construir, que dan resultados. Con datos duros, con respuestas a la gente. Y, por supuesto, con la frente en alto y con honestidad. Me parece que si lo hacemos así, como lo está haciendo aquí en San Luis Enrique Galindo, en la capital, más allá de lo que diga yo o lo que pueda decir él, ahí están los resultados. Y me parece que así hay muchos ejemplos en todo el país. Entonces, en el PRI, por supuesto que hay una gran oportunidad si tenemos la capacidad de reencontrarnos, de unirnos y, por supuesto, de articular la propuesta que siempre ha tenido el PRI. Una que responde a la gente. ¿Consideras que le jugaría en contra Movimiento Regeneración Nacional que en la ecuación, o al menos en la boleta? ¿No estaría Andrés Manuel López Obrador ahora? Mira, lo que tenemos que hacer es, una vez más, te decía, Paulina, reconocer que el gobierno actual ya se va. Y que va a tener que haber alguien más en la boleta y que ahí tenemos una gran oportunidad, como lo hacemos las mexicanas y los mexicanos cada seis años. ¿Por qué no estamos cansados de decidir, de elegir, si no estamos cansados de pelear? ¿A poco salimos todos los días a decir, ah, con esta sí, con este no. A este me friego y a este no. ¿Por qué hay un México de primera y de segunda? ¿Por qué hay un México de chairos y de fifís? No, yo lo que te diría es que es el México de todos. Que tenemos que analizar si queremos ser ese México que descalifica o ese México que propone soluciones a nuestros problemas. Ese México que destruye o ese México que construye alternativas, proyectos que responden a nuestras necesidades. Y lo más importante, si vamos a seguir divididos o si queremos alguien que encabece con liderazgo la unidad nacional y que en equipo permita que todas y todos logremos nuestros sueños. Me parece que ahí están las preguntas que tenemos que hacernos para realmente decidir hacia dónde queremos dirigir al país. Estamos agradecidos porque nos acompañas en esta noche, Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, haciendo un recorrido por las diferentes entidades de la República y ahora correspondiendo a San Luis Potosí con un proyecto ya en la antesala del proceso para 2024. Qué bien que estuviste aquí en el noticiero estelar. Al revés, agradecerte mucho a ti, Paulina, a tu auditorio y por supuesto a este gran Estado y a su gente, valiente, chapa, el anteejemplo nacional. Queremos más de San Luis Potosí en todo el país. Así que gracias por la oportunidad. Al contrario, mil gracias y deseamos que usted siga en la señal de Canal 7, aún puede comunicarse al 444-822-2360. Recuerde, estaremos atentos de lo que nos reporte de más de 40 municipios a los que nosotros estamos llegando a sus diferentes hogares también. Deseamos que envíe sus mensajes al 444-847-1458. Tendremos otros temas en unos minutos. ¡Gracias!